Y estas son cuatro veces que BTS fue demasiado caótico por la televisión, transmisión y fue censurado. BTS puede ser bastante caótico y Suga incluso ha compartido que cuando ve el contenido de BTS piensa para sí mismo. Estos tipos están locos. Han habido muchos momentos en los que BTS fue caótico en televisión, transmisión y fue censurado. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, Jimin hablando sobre las maldiciones de la provincia de Yoja. En el episodio Room BTS, los miembros fueron interrogados sobre los dialectos provinciales de Corea del Sur. Cuando se mencionó provincia de Yoja, Jimin dijo que las maldiciones de la provincia de Yoja están bastante orientadas al detalle. Jimin luego soltó algunas maldiciones. El personal gritó lo que Jimin dijo y tuvo un mensaje divertido para los espectadores. Dos, la reacción de Suga al rap de Jin. Jin y Jimin tuvieron una vez una batalla de rap y fue bastante caótica. Jin criticó las habilidades de rap de Jimin y dijo que su rap estaba, entre comillas, corrompido. Jin luego comparó sus propias habilidades de rap con las del rapero Jay-Z. Suga estaba asombrado por el rap de Jin y soltó algunas maldiciones. Los miembros fueron un poco demasiado para su líder RM y dijo que no podían transmitir este segmento. A pesar de que RM dijo esto, Suga continuó con su reacción juguetona. Tres, la respuesta inesperada de Jin. En un episodio de Room BTS, los miembros jugaron a un juego de palabras en la pizarra. Y una de estas respuestas fue una en la que Jin terminó siendo censurado. Una vez que los miembros vieron la pizarra de Jin, se echaron a reír y Suga lo llamó loco. Se creía que la palabra censurada era popó. Y Jin soltaba un pitido cada vez que decía la palabra. A pesar de todo esto, Jin siguió defendiendo hilarantemente su respuesta. 4. J-Hope despertando a Suga Los miembros de BTS se ponen extremadamente juguetones. Y cuando J-Hope vio a un par de miembros durmiendo, decidió aprovechar la oportunidad. Jimin fue la primera víctima de J-Hope. J-Hope luego vio a Suga durmiendo. Pero decidió no molestarlo ya que estaba durmiendo tan pacíficamente. J-Hope decidió molestar a B que dormía junto a Suga. J-Hope terminó despertando tanto a B como a Suga. Y Suga lo maldijo. Lo que hizo que J-Hope se riera. J-Hope30